Hola amigos, bienvenidos a Juegos Juguetes y Coleccionables de visita en la Toy Fair. Nos encontramos con Epoch, que son los creadores de Calico Creatures, o como nosotros los conocemos, los Ternurines. Y vean nada más, si ya eran Ternurines, ahora vean estos nuevos diseños que son las versiones Baby. Y esta es la serie Baby Band, esto es lo nuevo que va a salir y va a venir en estos hermosísimos paquetes sorpresa, o bueno, los Blind Packages, o como les quieran llamar. Y cada uno de estos paquetes va a incluir una de estas figuras, que cada uno trae su instrumento musical, porque están formando una banda. Y entonces, pues aquí están. Y es irresistible querer tocar uno de estos porque están bien Ternurines. Pero bueno, estos son los Mysteries, porque aquí también tenemos ya los sets, que este, bueno, este es el castillo de arena. Y aquí tenemos la pequeña casita del árbol, con, vean nada más, qué bonito, ya está, ya está la ropa, se les mueve acá. Y bueno, la casita del árbol que tiene interactividad, y también viene este que es el tren. Este en estos momentos es un prototipo, pero el tren sí se va a mover. Eventualmente va a estar dando la vuelta y entonces va a tener esta movilidad. Y esto es algo que está presentándose con bombo y platillo, porque este autobús, que sienta a 12 niños, y los puedes pasear como tú quieras, también tiene varias funciones. Por ejemplo, puedes quitar esto y puedes convertirlo en un, en un columpio, bueno, en un sube y baja, para este, para ellos, o la otra parte puede ser también, este, otro sube y baja, o puedes simplemente tener más asientos para ellos. Y este, lo pones acá, y también para que se bajen divertidos, puede ser una resbaladilla para todos ellos, y que sea muy, muy divertido jugar con tu autobús de la enfermería, bueno, de la guardería, más que nada, ¿no? Y bueno, aquí está la escuela musical, para que si ya tienes la banda, pues puedas tener, este, el salón completo. Y vamos a voltearlo para que lo vean bien, porque esta es la parte de adentro, esta es la parte de afuera, y aquí vemos cómo la guardería se convierte en algo sumamente importante. Esto es de las figuras Baby, de los Ternurines, o bueno, los Calico Creatures, porque tenemos, como todos conocemos, la villa, que, este, bueno, pues es el mundo de ellos donde están viviendo, y vean cómo se integra perfectamente con la colección clásica y la versión, este, infantil, ¿no? Está muy, muy bien, este, incorporados, y siguen siendo muy, muy tiernos, y vénganse porque les quiero mostrar justamente, eh, ¿dónde estaba? Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Y bueno, queremos mostrarles al erizo, miren cómo está el, aquí el erizo, todo bonito. Ah, aquí está, queremos mostrarles al gatito, aquí está el gatito, que está precioso. No se alcanza a ver en la pantalla, pero el pelo tiene una, una, una consistencia bien, bien padre, que no se alcanza a ver. Y bueno, de esto, lo que quiero mostrarles principalmente es esta serie de casas, que es, este, la colección del techo rojo, y de hecho, para que los vean aquí con más calma, se los vamos a presentar, está, este, aquí cada una, son varios sets, que están con ellos, tienen movilidad, los puedes, este, jugar, y podrán ver que aquí están todos los personajes, pero lo más interesante de esto es que tú puedes juntar este con este con este y hacer una gran casa, porque eso es lo que logra esta, esta serie de El Techo Rojo, que es, este, parte importante de la Villa de los Ternurines. Y entonces vamos a continuar con nuestro recorrido, pero mientras vamos a tomar un respiro, ustedes están viendo Juegos, Juguetes y Coleccionables.